Acepta que las travesuras de Dulce María nos dejan girando Pero a mi pequeña siempre la mueve el noble a deseo de ayudar al prójimo Lo sé, Cecilia Los cabos de Cristo que tarde se ha hecho Pídeme un taxi Por favor ¿Otra vez el mareo? Está celada, te tiene que ver un médico Siéntate Voy a llamar a Lucía No, 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 Clarisa No, no, ya pasó ¿Para qué preocuparlo por nada? ¿Has tenido náuseas? No, y no vayas a decirme lo mismo que Silvestre ¿Y qué te dijo? Que a lo mejor estaba esperando un bebé ¿Un bebé? Sería una bendición del cielo, Cecilia ¿Qué? No te quiero ir a cosmo